Amados hermanos y hermanas, desde aquí, desde Cochabamba, queremos pedirles a ustedes, médicos, farmacéuticos, policías, militares, los que sirven en las calles, todos aquellos que están trabajando en esta cuarentena total aquí en Bolivia, queremos enviarles nuestro aliento de ánimo, que puedan saber que apreciamos muchísimo lo que ustedes pueden estar haciendo en este servicio, sobre todo defendiendo la vida, la salud. Nosotros los acompañamos, rezamos por ustedes y como el Papa Francisco nos ha invitado, lo hacemos con toda fe y esperanza. Que Dios bendiga su servicio, su trabajo, a sus familias y todo aquello que ustedes hacen. Pedimos por todos aquellos también que están sufriendo gravemente en esta situación por la enfermedad. Que Dios los ayude y permítanme mandarles desde aquí, desde este obispado, también la bendición. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.